Ay, ¿cómo están amigos? Pues yo muy feliz que tanto me está diciendo la gente que cuando voy para San Luis, pues ya vamos para allá. Este 14 de mayo los espero a toda la gente de San Luis Potosí en la Cineteca Alameda, con una sola función para que se pongan ahora sí que al tiro y compren con tiempo sus boletos. La función es a las 9 y media de la noche en Cineteca Alameda, allí mismo están midiendo los boletos para que no se queden sin ver este espectáculo que preparé especialmente para ustedes. San Luis Potosí, nos vemos este 14 de mayo. ¡Gracias!